Buenos días, mi nombre es mi colección Cobra Romero, de grado primero. Nos unimos con mi familia a la conmemoración de la independencia. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es mi colección Cobra Romero, de grado primero. Buenos días, mi nombre es mi colección Cobra Romero, de grado primero. Buenos días, mi nombre es mi colección Cobra Romero, de grado primero. Buenos días, mi nombre es mi colección Cobra Romero, de grado primero. Buenos días, mi nombre es mi colección Cobra Romero, de grado primero. Buenos días, mi colección Cobra Romero, de grado primero. Buenos días, mi colección Cobra Romero, de grado primero. Buenos días, mi colección Cobra Romero, de grado primero. Buenos días, mi colección Cobra Romero.